Música Hey bellezas, como siempre comenzamos aplicando un primer para que la duración del maquillaje sea lo más larga posible Música Después voy a utilizar una sombra en crema o en mi caso estoy utilizando un eyeliner en tono verde en el mismo tono que voy a después maquillar el ojo y con un pincelito lo voy difuminando para que no queden cortes Una vez que tengo la base voy a coger la sombra elegida en tono verde y voy a aplicarla desde la raíz de las pestañas hacia la cuenca del ojo para ir haciendo un ahumado Yo no he necesitado ninguna sombra para utilizarla como sombra de transición pero si vosotras veis que lo necesitáis porque el corte quede muy llamativo o muy exagerado utilizarla Con una sombra en un tono vainilla mate voy a maquillar el arco de la ceja Y ahora voy a hacer el mismo proceso de antes la sombrita en crema verde y luego la sombrita en polvo verde en la parte inferior del ojo Ahora con esta sombra en crema que es en un tono blanco nacarado tirando el plata voy a iluminar el lagrimal del ojo y posteriormente para darle más luz voy a utilizar uno de mis pigmentos favoritos que es el pigmento Lumi de Subarpil Si no tenéis este pigmento con un iluminador perlado os hará un efecto parecido Con un col negro voy a delinear el interior del ojo tanto la línea de abajo como la de arriba Con esta sombra en negra mate voy a maquillar la zona del nacimiento de las pestañas tanto en la parte superior como en la parte inferior pero solo en el último tercio de la parte inferior para hacer el ojo rasgado Rizo las pestañas y les aplico máscara tanto en la parte superior de las pestañas como en la inferior Con una toallita desmaquillante voy a limpiar la zona para que no haya ningún resto de polvo a la hora de aplicar la base de maquillaje Voy a utilizar este refinador de poros este primer para poros en la zona donde yo tengo poritos que es por la nariz por la zona del labio tanto la superior como la inferior donde yo me noto más los poritos marcados o incluso las líneas de expresión también me gusta aplicarlo Aplico la base con la Beauty Blender Aplico contorno en crema que últimamente sabéis que me ha gustado me está gustando mucho este producto Y con la misma Beauty Blender lo difumino o la esponjita que tenéis que no hace falta que sea de una máquina concreta vamos Ahora voy a utilizar corrector estoy utilizando este y lo aplico pues en la parte de abajo del ojo lo que se viene llamando la ojera Voy a aplicar unos polvitos en tono amarillo para sellar esa zona y lo voy a aplicar como iluminador este iluminador que es perladito de la paleta de contorno de NYX ya sabéis en el alto de los pómulos nariz y un poquito en la zona del labio en el arco de cupido Aplico el contorno para sellar el contorno en crema que hemos aplicado antes Como colorete voy a utilizar este colorete que es en un tono rosita muy sutil es un rosita marroncito y por último voy a maquillar las cejas Lo que hago es perfilarlas y una vez que las tengo perfiladas las relleno y con un cepillito las difumino para que no se note mucho el trazo del lápiz Y como en el último look os enseño tres tonos de labial este que es en tono nude este que es en un tono dorado bronce y por último un rojo oscuro Hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado recuerdo que en la caja de información tenéis todos los productos utilizados y que si recreáis este look por favor me lo digáis Un besito y hasta el próximo Hey bellezas Hoy os traigo una colaboración con el gimnasio FAS de Arganda y los que no seáis de Arganda o alrededores deciros que hay varios gimnasios FAS en toda España por lo tanto a lo mejor sí que os sirve ¡Suscríbete al canal!